Al pedo papá, todo bien ya sabes, chingo de chamba wey, pero chido chido, nada más que ya sabes la magia que tengo de cambiar de número cada 6 meses wey, dije no déjale, aviso a este wey que ahora es el mío Si carnal, de hecho, te iba a buscar wey, pues para ver si podemos hacer algo más wey, no sé si un par más, como antes de tiempo, ahorita tengo yo bastante tiempo, entonces, pues podríamos programarnos wey, o sea que te parezca Oye, has podido checar algo de los beats wey, igual también se me hace que mañana te paso la selección de los beats que me habías mandado, no sé con cuáles he estado chambiando Y ahí tengo unas ideas con otros wey, es que mis gestiones que son como el puro sample, que creo que pueden también servir para otras cosillas wey Ayer vi la Kika y le enseñé las nuevas roletas wey, entonces nada más las estoy puliendo para que salgan bien wey Y también dijo que está entusiasmado, se niega que regrese a trabajar wey, dice que me dedico un rato a este pedo Ya ves que ese wey que dale mamá, pinches beats a tres cuartos y ese pedo wey, entonces me cuento a practicar ciertas cosas con ellos wey Me cuento a explorar mejor el texto, no, como conocer más los alcances Y es lo que estoy haciendo ahorita wey, para la hora de grabarlos ya tenerlos al pedo wey, no andar ahí leyendo una chingada Por ejemplo aquí son 24 creo wey, a lo mejor dos bloques de 16 barras, pueden estar chidos no, no sé, ahí vamos viendo Igual también pues ya sabes, fixe estructuras ya como muy convencionales no, de dos estrofas y un coro y ese pedo A lo mejor podemos innovar en algo más, no sé wey Oye wey, que pedo, pues sigue en pie ese rollo wey de caer, este, pues ya estás chambeando wey Igual un fin de semana wey, pero para que no creas que se me ha olvidado a que queda de lado Pues mira la neta estoy pensando entre 4 días y una SEMA como máximo wey Ahorita estoy esperando que Kike me confirme qué pedo, porque creo que le van a dar como unos 10 en su jale o un puerto, no sé qué pedo me mencionó Pues a ver si quiere, si se va conmigo wey, si no pues me voy yo solo wey Va a ser de miércoles a martes wey, como quiero ahorita que queden los vuelos Igual pues si regresarme lunes en la noche me salen mil bolas menos, pues me vengo lunes en la noche wey Este, pero por ahí wey, como de miércoles a lunes o martes wey De hecho vi que estaban casi el mismo precio en viva que en Aeroméxico wey, entonces salgo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!